Los residentes del barrio El Porvenir están desesperados por el pésimo servicio de transporte público y señala la Metrolínea como el gran responsable. Nosotros teníamos aquí seis rutas de buses, nos los quitaron ahora a esta ruta de buses de Transcolombia con toda la razón, es que estaban demorando en hacer este bloqueo que están haciendo, porque es que mire usted lo que les impuso el alcalde y Metrolínea, los echó aquí por recrear, quizás a gente no recogen pasajeros, pero llegan, mejor dicho, por ahí con siete o ocho pasajeros sacándolos de aquí, con once mil habitantes. Hace ya varios tiempos estamos sufriendo por el transporte acá en el barrio El Porvenir y nos han quitado las rutas, no tenemos ruta de bus para el barrio El Porvenir, hemos tenido varias mesas de trabajo con la directora del Metrolínea, con la directora del área metropolitana y nada que nos solucione la comunidad. El Porvenir ya está cansada, está cansada de tanta tomadera de pelo, porque no nos solucionan y nosotros estamos padeciendo la problemática del transporte aquí en el barrio. Para sus habitantes no es justo que la alcaldía de Bucaramanga y Metrolínea les tomen el pelo diciéndoles que les van a dar solución, pero esto se queda en letra muerta. Atropellados por el gobierno porque la verdad nosotros somos usuarios aquí, o sea, pagamos impuesto, pagamos todo y el servicio de transporte es demasiado malo. Aquí todo el mundo, moto, moto, carro pirata, arriesgando la vida, los piratas no tienen seguros, las motos no tienen tampoco seguros y ha aumentado la piratería porque no tenemos transporte. Para ellos lo ideal sería que regresaran los recorridos convencionales o que Metrolínea volviera a abrir las rutas que funcionaban hace años. Nos tenían a B2, que era el que nos llevaba a todos los sitios a la universidad directo y recogía muy buen pasajero. Ahora nos puso esta señora del AP4, que yo le digo la Apecueca, porque venga le digo que es pésimo servicio que nos presta. Nos deja botados arriba en Provenza y de la misma manera para regresar si uno vuelve, nos deja botados. Nosotros merecemos, así como ellos merecen respeto, nosotros también decidimos respeto a esta comunidad. De igual manera los residentes del barrio Porvenir volvieron a quejarse de la desidia de los gobiernos locales para darle solución definitiva al problema del carrasco.